¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy uno que quiere ir más alto, que solo vive luchando para triunfar y triunfar. Y es que yo soy uno que vuela en el viento, sin descansar ni un momento, y sin rendirme jamás. Nunca me importó lo que no tengo, prefiero siempre dar que recibir. Dicen que a veces soy igual que un niño, y que si no hago daño y soy feliz. Soy uno que ama cuando ama, y no me importa nada confesar, que soy sentimental de buena cara, y si alguien me lo nota me da igual. Porque yo soy uno que quiere ir más alto, que solo vive luchando para triunfar y triunfar. Y es que yo soy uno que vuela en el viento, sin descansar ni un momento, y sin rendirme jamás. Y es que yo soy uno que quiere ir más alto, que solo vive luchando para triunfar y triunfar. Y es que yo soy uno que vuela en el viento, sin descansar ni un momento, y sin rendirme jamás.